de Dios. Ahora estaremos leyendo en Génesis capítulo 22, los primeros 13 versos. Vamos a empezar con Génesis 22, del 1 hasta el verso 2, 1 y 2. Pero quiero empezar en Hebreos capítulo 11, que es lo que dice, si abren sus Biblias conmigo, capítulo 11, se le empieza el recado de los altars de Dios. Pero en Hebreos capítulo 11, 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Otra vez leyendo, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si tú tienes fe en esta mañana, tú tienes certeza en las cosas que no estás viendo, que sí son de verdad, que sí son real, y que Dios existe y va a ser grandes cosas para ti. Ahora, esta semana pasada y hace pasada, ya tengo dos semanas pensando en Mount Rushmore. Es un lugar que yo quiero ir, pero mi esposa nunca quiere ir conmigo y no quiero ir solo, tengo miedo, pero yo quiero ir a Mount Rushmore, que estaba en Dakota, en North Dakota. Para los que no saben lo que es Mount Rushmore, Mount Rushmore es una montaña en North Dakota, donde un hombre con explosivos hizo las caras de cuatro presidentes de los Estados Unidos y están en la montaña. Y he querido ir, pensando otra vez, ya pasó otro verano y no se me, no se me cumplió ir a Mount Rushmore. Me puse a pensar y decir, ¿qué, qué si Dios tiene un Mount Rushmore? ¿Qué si Dios tiene? ¿Cuántos personajes más importantes, más grandes, más influenciados? ¿Qué si Dios tiene un Mount Rushmore de la Biblia? Ahora, ¿qué pusieras tú en esos cuatro personajes más grandes, más importantes de la Palabra de Dios? No contando a Cristo Jesús, Él es Dios. ¿Qué cuatro figuras, qué cuatro personas, cuatro personas pusieras tú en el Mount Rushmore de Dios? ¿Y qué pudieras tú y yo, qué pudiéramos aprender de ellos? Ahora, algunos de ellos son obvios. Hay dos personajes, quizás tres, que cada uno de nosotros dice, estos tres hombres tienen que estar ahí. Mi esposa, cuando me introdujo ayer, o a ti, él dijo, le quiero explicar y yo lo quiero dedicar y dijo, oye, pues tienes que poner a una mujer en esa Mount Rushmore. Le dije, no, no voy a tener una mujer en mi Mount Rushmore porque, no lo voy a hacer, porque en la Mount Rushmore de los Estados Unidos, no en Estados Unidos, no hay mujeres, son cuatro hombres, tuvieron la primera mujer. Mi esposa como que no le gustó. Pero me puse a usar la Mount Rushmore de Dios. Ahora, ¿qué pusieras tú y qué pudiéramos aprender de los cuatro personajes que Dios pusiera vivir? Hay profetas patriárquicos que tenemos que considerar. Hay personas que sacaron el cuerpo de Dios del peligro. Hay guerreros, hombres fieles. Hay personas que quizás para ti son tus favoritos, pero no lo hicieran en la montaña de los cuatro milares de Dios. Sabemos que en Nuevo Testamento, dos personas del Antiguo Testamento, tres, son mencionadas mucho, pero dos de ellas son personas muy importantes mencionadas vez tras vez tras vez. Y en el libro de Apocalipsis salen dos de ellos muy importantes al final en el último juicio del mundo. Entonces dije yo, estas son personas que tengo que poner. Van a tener que ir los cuatro milagros para ver que son los cuatro milagros que Dios pusiera en esta montaña. Y ahora voy a compartir uno de ellos con ustedes. Ahora, es esencial. Yo creo que miren que el versículo que ya le dije, Hebreo 11.1, ya les está dando a ustedes una descripción de quién pienso yo. Esta persona es la persona que se le dio crédito por su fe. Gracias a ella, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Los antiguos que están hablando del Nuevo Testamento, están hablando del Antiguo Testamento. Dicen porque ellos vieron fe. Ellos han sido mencionados o aprobados en el Nuevo Testamento. Yo creo que fe es la cosa más importante que un creyente, una persona tiene que tener fe. Es esencial. Y yo creo que la palabra de Dios nos dice que sin fe no puedes agradar a Dios. Tú necesitas fe. Fe, fe, fe. Génesis capítulo 22, versos 1 al 3. Está la primera persona que yo creo que tiene que estar en los cuatro pilares de la vida cristiana de los creyentes. Este es Génesis capítulo 22, versos 1 al 3. Y si ya está leyendo ya arriba, pueden ver que la primera persona que yo pienso que debe de estar en esa montaña de los pilares de Dios tiene que ser Abraham. Abraham, el padre de Abraham, el padre Abraham. Abraham, Abraham, tiene que ser el número uno. Él es más mencionado que cualquier otro personaje en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora, David es mencionado más en la Biblia, pero de los antiguos que están en el Nuevo es Abraham, por la ley de Abraham. Ahora, yo creo que ustedes y yo hemos oído todas las historias de Abraham. Sabemos todo de este hombre, ¿qué hacemos? Entiende. Sogaré la historia más famosa de él, la historia más conocida. Y a ver, ¿qué tenemos que aprender de esa historia? Génesis capítulo 22, versos 1 al 3. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, Señor. Para que lo que miren, que Dios le dijo a Abraham, le llamó, le llamó un hijo a Abraham. Y le llaman al Dios, Leon y le llamó, le llamó, le llamon a Abraham, colocando en el monte que yo te indicaré, ahora quiero que mire lo que Dios te está pidiendo a Abraham, le dice a Abraham, yo quiero que lleves tu único hijo que tu amas mucho, que yo te prometida, cuando ya le dices que tu pensabas que era posible, pero ese hijo que yo te dije, tu amas tanto, ahora sacrificamelo a mi, y vete a ese lado, cuando te diré donde lo vas a hacer, ahora Abraham es puesto en una jornada muy larga con Dios, Dios me da direcciones a donde ir, pero no le dice exactamente donde lo vas a hacer, ahora yo no se si ustedes como yo, a veces yo pienso que yo hago la voz de Dios, pero no estoy muy seguro porque no se si es exactamente lo que Dios quiere que yo haga, y si es él o soy yo, Abraham o hijo Dios, y si le sacrifica a tu hijo, vete a esa región de Moria, y ahí yo te indicaré donde, que decirte en esta mañana, que no todo el tiempo vas a oír claramente la voz de Dios, a veces tu quieres o necesitas dirección de Dios, pero no tiene la dirección que exactamente como tu la quieres, Dios te dice, yo quiero que hagas esto o el otro, pero tu dentro de ti no sabes exactamente si es Dios o que es lo que Dios quiere, muchos de nosotros hemos sido entrenados o enseñados, no tomar ningún paso, si estas seguro que es Dios, que estas diciendo tomar el paso, la cosa es esta, no todo el tiempo vas a oír directamente exactamente lo que Dios quiere, es increíble para mi, que Abraham se lanza en un viaje, en una jornada, en una aventura, sin saber totalmente, exactamente donde Dios quiere que él vaya, no sabe exactamente, Dios le dijo, yo te voy a indicar, yo te indicaré, le dijo a donde tú debes ir, yo te daré saber, ahora, cuando miro a este hombre a Abraham, y este hombre que Dios ya le ha dicho claramente como cristal, le dijo, quiero que sacrifiques tu hijo, y yo te diré donde, que lo lanza, a veces vienen sacrificios a nuestras vidas, vienen cosas supremas, y no hay certidad, no estamos seguros del futuro, que va a pasar, que vienen por venir, pero tenemos que confiar en Dios, así como Abraham, y lanzarnos, sabiendo que Dios nos ha mandado, ahora, tu estas aquí en esta mañana y quizás tienes planes, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, tu sabes que Dios, estas contigo donde quiera que tu vayas, pero no ha subido directamente de Dios, exactamente lo que él es, lo que él es, lo que él está pidiendo, vean, me quiero decir en esta mañana, si Dios te ha dicho que tomes un paso, toma ese paso, no tienes que saber todo, nomás tienes que saber que estás en la voluntad de Dios, él tuvo que decidir, tengo fe en Dios, y lanzarme, o voy a esperar hasta que claramente me explique Dios exactamente lo que él es, lo que él quiere que yo haga, ahora, ustedes ya me conocen a mí, saben como yo soy, yo me lanzo, yo me riesgo a ver si Dios viene, a ver si Dios se aparece, porque yo sé si Dios no se aparece, él todavía está conmigo, pero como Abraham les va a aprender en esta mañana de él, que no todo el tiempo vas a oír claramente de lo que Dios te está diciendo que hagas, pero todavía tienes que empezar a acordar, versos 3 y 4, el verso 3 y 4 dice, temprano, temprano, versos 3 y 4, Abraham se levantó de madrugada y enciró a su alma, también cortó leña para los cazos y juntó con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminaron hacia el lugar que Dios ya le dedicaba, a la área rural, al tercer día, Abraham bajó sus ojos y a lo lejos dio este lugar, ahora quiero decir que la fe requiere de nosotros paciencia, el hoyo de Dios, lancha te va a morir, cuando llegues allá, yo te voy a decir, donde vas, y ahí vas a sacrificar, dijo, el se lanzó, se fue, cargó un alto, llevó leña para sacrificio y sus dos criados con él y se fue, 3 días viajando sin saber exactamente donde llegue ayer, nomás sabía que iba a ir a una región, 3 días viajando sin saber que me espera cuando llegue a ese lugar, 3 días en el desierto, que me deciste en esta masa y mañana, hay algunos de ustedes que han pasado muchos días en el desierto, sin saber que va a ser Dios, solamente saben, Dios me ha llamado a un sacrificio, Dios me ha llamado a un servicio, Dios me ha llamado a hacer algo y yo no sé que me espera allá, pero voy a pasar por este desierto, seguro que Dios me ha matado, 3 días, yo no sé si tú has viajado en el desierto, no sé si has viajado por estos lugares de calor y de arena, yo sé lo que es viajar en el desierto, yo sé lo que es viajar en un jambi, en el desierto sin alguien condicionado, yo sé lo que es estar viajando por días, nomás mirando a varela, yo sé lo que es estar perdido en el desierto sin saber de dónde pasa allá tu auxilio, y ahí andaba José sin un asco, sus dos siguientes y su hijo, Isaac, en el desierto hay mucho peligro, cuando estás en el desierto, empiezas a ver cosas, en inglés dicen hallucinations, en español voy a tratar de decir unas hallucinaciones, a ver si lo entienden, pero cuando estás en el desierto y pasando por los problemas, empiezas a ver cosas que ni están ahí, tu mente empieza a jugar atritos, contigo te empieza a engañar, estás en medio del desierto y empiezas a ver cosas que ni están ahí, y así es lo que pasa con ustedes y conmigo, estamos pasando por una cosa, por una cosa difícil o por un desierto, un problema y empezamos a ver cosas que ni están ahí, empezamos a ver problemas más grandes de lo que de verdad son, empezamos a ver situaciones más difíciles que lo de verdad son, ¿por qué? porque cuando estás pasando por cosas difíciles, por un desierto, tú mismo eres tu peor enemigo, me pongo a pensar en la pista, y dado que el otro día estaba en televisión otra vez, y es la historia de un americano que tenía un caballo, más de uno de esos caballos con los que tenían los indios, y el caballo era muy ligero, se lo invitaron para la rabia, a una carrera que duraba una semana, una carrera terrible por el desierto, y en esta vista, él va caminando, el caballo, el caballo, el caballo, que ya no puede caminar, está en los ángeles de la nariz, y el hombre se está cayendo, cuando él empieza a ver cosas que disparan, el calor que empieza a cocerle en la mente, y él empieza a ver problemas y dificultades que son de de veras, y quiero decirte, en esta mañana, sé paciente en medio de tu problema, porque vas a ser la cosa más grande de lo que diariamente es, está pasando por algo dificultoso, está caminando por el desierto, sabiendo que Dios le ha dicho, sacrificame a tu hijo que tú amas, para mí, estos últimos doce años y medio de el recuerdo, han sido un desierto para mí, Dios me ha dicho, ve, y haz esto en frente, para mí ha sido un sacrificio, ha sido algo difícil, pero cuando tú estás en medio del desierto, vamos a decir que ayer se sentía como un desierto, si en once, si se sentía como un desierto, es veramente, Dios, uno está bien, porque sabe que está en la voluntad de Dios, aunque esté pasando por el valle de la oscuridad, por el desierto, por el problema, por la dificultad, por la tentación, sea lo que sea, estoy donde Dios me tiene, donde Dios me quiere, y donde yo debo de estar, que difícil era caminar por ese desierto, sabiendo, Dios quiere que sacrifique mi hijo, Dios quiere que deje a mi madre, que deje a mi padre, que deje a mis hermanos, mis hermanas, mi casa, mi trabajo, Dios quiere que yo deje estas cosas, para ser libre, no importa con que tú estés pasando, por cualquier dificultad, o cualquier problema, si tú te has lanzado, porque Dios te ha hecho que lo hagas, tú vas a estar bien, pero tienes que ser paciente, número uno, Dios no todavía te da claramente lo que tienes que hacer, y número dos, tienes que ser paciente, cuando no sabes lo que va a pasar, número tres, verso cinco, hasta el verso ocho, verso cinco, hasta el verso ocho, en el verso cinco, dice así la palabra de Dios, entonces, cuando vio ese lugar, cuando vio que es donde Dios quiere que yo vaya, él le dijo a sus creados, quédense aquí con el alma, el muchacho y yo, su hijo, seguiremos adelante, para adorar a Dios, y luego regresaremos, junto a ustedes, oigan lo que le dijo, vamos, mi hijo y yo, seguir adelante, para adorar a Dios, es decirte algo, la última cosa, que tú quieres hacer, en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de las cosas difíciles, que tú estás pasando, la última cosa, que tú quieres hacer, es adorar a Dios, yo no quiero adorar a Dios, yo no, yo no, ¿qué voy a hacer? voy a, voy a adorar a Dios, ¿cómo voy a adorar a Dios? en medio de esto, pastor, tú me estás diciendo, tengo que ser paciente, tengo que, tengo que, tengo que, aceptar, lo que Dios me está dando, y en medio de toda esa duda, y todas esas cosas, tú dices, yo tengo que adorar a Dios, cuando estoy pasando, por el problema, cuando estoy pasando, por la dificultad, cuando estoy pasando, por todas esas cosas, tú me estás diciendo, tengo que adorar a Dios, yo no te estoy diciendo nada, yo te estoy diciendo, lo que hizo Abraham, en medio de su problema, en medio de su desierto, al llegar al lugar, para enfrentarse, con las cosas, más difíciles de su vida, él empezó, a adorar a Dios, y otro le dijo, ve a adorarme, y otro le dijo, ve y dame, a mi adoración, le dijo, ve a darme el sacrificio, pero él dijo, a sus criados, voy a ir conmigo, a adorar a Dios, porque Dios, ha pedido algo, difícil de mí, Dios ha dejado, que esto me pase, Dios me ha dejado, pasar por este desierto, y yo voy a adorar a Dios, en medio de esto, hay personas, que la última cosa, que van a hacer, es adorar a Dios, el más peor, van a maldecir a Dios, van a adorar a Dios, van a culpar a Dios, pero yo quiero ser, una persona, que en medio, de la dificultad, en medio de lo que venga, lo que venga, pase lo que pase, yo quiero, adorar a Dios, sigan leyendo conmigo, versos 7, versos 6, le digo, seguiremos adelante, para adorar a Dios, en medio de los versos 5, y lejos, regresaremos, junto a ustedes, Abraham tomó, la leña, del holocausto, el sacrificio, y lo puso, sobre Isaac, su hijo, por su parte, cargó, con él, el fuego, y el cuchillo, y los dos, siguieron caminando juntos, es muy interesante, que no explicar esto, pero, ahí va Isaac, el hijo de Abraham, cargando, el cuchillo, y la leña, que se basa, para quitarle, a él, su hijo, y ahí lo va a cargar, con él, Abraham tomó, la leña, del holocausto, y lo puso, sobre Isaac, su hijo, él, por su parte, cargó, con él, el fuego, y el cuchillo, y los dos, siguieron, caminando juntos, Isaac, le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, le respondió Abraham, aquí tenemos, el fuego, y la leña, continúo, continuó Isaac, pero, donde está, el cordero, para el holocausto, donde está, el cordero, le dijo, hijo, a papá, papá, vamos a ir a, a adorar, vamos a ir, a sacrificar, pero, donde está, el cordero, que es decir, en esta mañana, no hay adoración, sino hay sacrificio, ya, como niño, como un joven, Isaac sabía, yo no puedo ir, a darle adoración, a mi Dios, sin primero darle, un sacrificio, como es, que un joven, jovencito, como Isaac, ya sabe, esa, 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 esa realidad, y hay cristianos, adultos, que no saben eso, que no han entendido, vengo a la casa de Dios, para darle una ofrenda de adoración, pero no le has dado, un sacrificio primero, un joven, puede comprender eso, él le respondió, se llaman caminando en grupos, en verso 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá, lo proveerá, Dios, Dios, nos va, proveer, Dios, nos va a dar, Dios, nos va a dar, el sacrificio, para darle, a él, vayan, en este mañana, lo que está diciendo Abraham a su hijo, mi hijo, tú no te preocupes, Dios nos va a dar, él nos va a proveer, lo que necesitamos, para darle a él, Dios, no te está diciendo, nunca, que tú le dejas, de lo que tú tienes, él te está diciendo, tú dame a mí, de lo que Dios, que he proveído a ti, y Abraham entendía eso, y yo me quedé, sorprendido, con la historia, diciendo, ahí va Abraham, con su hijo, para sacrificarlo, en el centro del deserto, alabando y adorando al Señor, y llegando al punto, donde el hijo le dice, papá, no tenemos un cordero, él le dice, mi Dios, va a proveer un cordero, no le dijo, Dios me ha dado a ti, para sacrificarte, no le dijo, Dios me dio a ti, y yo te lo voy a, yo te lo voy a, él dijo, Dios, me va a dar un cordero, él iba con fe, diciendo, Dios no va a dejar, que mi hijo muera, él te va a proveer, un cordero, ¿por qué se va a pensar en eso? Dios no te pide, tus hijos, para quitártelo, Dios no te pide, tu familia, para que tú, tomes ventaja de ellos, dijo, Abraham, Dios provee, va a proveer, va a proveer con nosotros, y aquí está la ventana, en la mente de Abraham, para nosotros, él está diciendo, a sus hijos, Dios es el que provee, él es el que nos da, él es el que nos va a dar, lo que necesitamos, ¿cómo podía él saber eso? ¿cómo sabía Abraham eso? Dios le dijo en su casa, vete a la maria de Moreno, y allá sacrificame tu hijo, en ese momento, yo ya había empezado, sacrificé, mi hijo, mi hijo, pero, mientras iba caminando, esos tres días, mientras iba, en medio, en su desierto, óiganme muy bien, pongan atención, no hablan con Abraham, no hablan con sus hijos, es muy importante eso, óiganme muy bien, óiganme muy bien, yo le digo, sacrificame tu hijo, y esos tres días, que él iba caminando, pasando por la dificultad, pasando por el problema, en medio de esos tres días, él llegó a un punto, donde él en su mente, decidió, y en su corazón, tuvo fe para creer, Dios no me va a dejar, pasar por eso, él, me va a coger un cordero, él, me va a dar un hijo, él no me dio mi hijo, para quitarlo, Dios no me dio mi casa, para quitarlo, Dios no me dio mi carro, para quitarlo, Dios no, Dios no me dio esto, y el otro, para no perderlo, si Dios me lo dio, Dios me lo dio, y nadie me lo puede quitar, pero si nosotros, vamos y nos echantamos, con cosas, que Dios no nos dio, de cómo vamos a cruzar, a Dios, cuando no nos quiten, él, en su mente, tuvo fe, para decir, esto es algo de Dios, y estas cosas santas, estas cosas beneficidas, y si él quiere que Dios santifique algo, él me lo va a proveer, imagínese, esa fe, Satanás, tú quieres robarme, mis hijos, tú quieres robarme, mi matrimonio, tú quieres robarme, de mis casas, pero me decíten, esta mañana, Satanás, tú no tienes parte, de nada, de lo que Dios, me ha dado, o no tienes fe, como habrá usted, Dios, tenemos que creer, que Dios va a proveer, que Dios nos va a dar, no puedes buscar, esta provisión, de ningún otro lugar, pastor, no te la puede dar, los diálogos, no te la puede dar, el gobierno, no te la puede dar, la provisión, que Dios da, es la mejor provisión, Dios mismo, él dijo, Dios mismo, me lo va a proveer, él tenía una relación, personal con Dios, él tenía un lugar, en su corazón, y él sabía, que Dios mismo, se lo veía, que tan cerca, estás tú de Dios, tú sabes, tu corazón, que él te va a dar, verso 9 al 13, verso 9 al 13, que hoy estamos, en Génesis 22, verso 9 al 13, cuando llegaron al lugar, señalado por Dios, Abraham construyó, un altar, y preparó la leña, después, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar, encima de la leña, entonces, tomó el cuchillo, para sacrificar, a su hijo, pero, en ese momento, el ángel del Señor, le gritó, desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano, sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé, que temes a Dios, porque, ni siquiera, te han regado, a darme, a tu único hijo, un ángel, no le pidió sacrificio, quien se lo pidió, Dios, el ángel del Señor, aquí es Jesús, digo, darle, los ángeles, nunca recibían sacrificio, es Jesús, hablando de él, Abraham, alzó la vista, y en un boterán, vio, un, carnero, enredado, por los cuernos, fue entonces, que tomó el carnero, y lo ofreció, como holocausto, en lugar, de su hijo, ahora, lo que quiero que miren, es esto, quiero que se imaginen, esta mañana, aquí una vez, y aquí tengo arriba a mí, y bajo de mi hijo, está el niño, y aquí está, Jesús, llegó a esta parte, y para mí, es muy importante, que su hijo, quizá, si dicen que es joven, ya tendrá, unos 14, 15 años, quizás 13 años, sabemos que cuando él nació, Jesús tenía más de 100 años, y aquí está su hijo, y Abraham, lo agarró de las manos, y lo amara, y el hijo, se deja, él estaba en una edad fuerte, que se podía depender, de su padre, pero no lo hizo, él dejó que su padre, no pudiera ir, su hijo, ya estaba aprendiendo, de su papá, a creer, y tener fe, y Dios ya provee, lo puso sobre la mesa, dice la palabra de Dios, que él le agarró, un cuchillo listo, para matarlo, cuando yo la busque, el hijo, no lo hagas, ahora, yo pienso, en esta mañana, que porque Abraham, se atentó, yo pienso que, Abraham, se entristó, aunque estaba, alabando, aunque estaba, glorificando a Dios, aunque era paciente, aunque se lanzó, aunque era fuerte, yo pienso, que en este momento, es muy difícil, ahora, usted ha visitado aquí, desde mañana, desde el domingo, y eso, allá viene, ahí no dice, que él se desanimó, pastor, yo sé, que se desanimó, y la razón, que yo sé, es que Dios le dijo, levanta, tu mirada, levanta los ojos, y mira, levanta los ojos, y mira, dijo, levanta los ojos, ahí está, donde lo que yo, te he prometido, ahora, esto es muy importante, que ustedes, entiendan esta mañana, dice la palabra, que los que, levantó los ojos, en inglés, dice, y déficit de espera, eso me quiere decir a mí, que él ya tenía la mirada, de lo que estaba haciendo, él ya tenía la cabeza, acolgando, él ya estaba en desagüenza, él ya estaba mirando, porque Dios estaba, aunque lo estaba haciendo, y había llegado a un punto, que ya ha sido difícil, y Dios le dice, levanta la cabeza, ahí está lo que yo, te he prometido, y yo te quiero decir, en esta mañana, algunos de ustedes, necesitan, levantar la cabeza, necesitan levantar la mirada, ya no dejen, de ser desanimados, ya no se hagan, a tristes, levanten la cabeza, y miren, lo que Dios, les ha prometido, por una razón, tenía la cabeza, caer, porque somos humanos, y lleva el mundo, por cada una de nuestras vidas, donde es más, de lo que podemos soportar, y si alguna vez, un pastor, te mintió, y te dijo, Dios no te da más, de lo que tú puedes soportar, esa es mentira, porque si tú pudieras, soportar todo, para que necesitaras, a Dios, hay cosas, que nomás, por la ayuda de Dios, tú puedes soportar, te quiero decir, esta manera, levanta tu cabeza, y mira, lo que Dios te apropiera, esto, lo que hemos pasado, mis consejos, en las últimas, tres semanas, dos semanas, ha sido difícil, ha sido difícil, vamos a vender la casa, no vamos a vender la casa, vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo que, en los últimos planes, volvimos a volver, sin que Dios nos diga, no vamos a hacer nada, sin que Dios nos indique, pero cuando empezamos, a ver lo que Dios, ya nos había proveído, nuestro hogar, nos vamos a ver, que nos dábamos ahí, nos dábamos mis hijos solos, cuando pasó la tiroteada, cuando empezamos a ver, lo que Dios, ya nos había dado, fue como una carga, que se levantó, de nuestras espaldas, esto Dios, Dios te lo provee, si hay problemas, si te desanimas, te desanimas, pero levanta tu cabeza, oremos, Dios Padre, quizás habrá alguien aquí, en este momento, que está pasando, un momento difícil, quizás aquí, alguien en esta mañana, la papá, la papá, la palabra de disfrutar, y dicen en esta mañana, pastor, ya es más, lo que yo puedo hacer, espero que llaman, las palabras de Dios, que esta mañana les dicen, levanta tu cabeza, adórate, ser paciente, ten fe, que yo no te dejaré, que el problema, que este año es pasando, pero si, yo sé, que mi redentro lo vive, como dijo el salmista, levanto mi cabeza, hasta los cielos, de donde viene mi socorro, mi socorro viene, y como a Cristo, los cielos, que no desmaye, no duerme, no cierra sus ojos, está siempre, y no duerme, damos gracias, en esta mañana, porque sabemos, que tú estás con nosotros, gracias por el Cristo, amén, quiero que les diga, gracias por estar aquí, en esta mañana, gracias por irte, gracias,